¡Mamá! 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 ¡Apúrate! ¿Por qué? ¡Apúrate! ¡Apúrate, apúrate! ¡Telito! ¡Apúrate! ¡Telito! ¡Apúrate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira quién pasó! ¡Mira! ¿Quién pasó? ¿El viejito? ¡Está mía, está mía! ¡Ah! ¿De qué lees? ¡Esta es mía! ¡A ver! ¡A leer, a leer, a leer! ¡A ver, a leer, a leer! Tienen que leer, tienen que leer ¡Esta es para mí! ¡Ya, velo! ¡Esta es para ti! ¿Cómo sabes que es para ti si tú no sabías leer? Si tú no sabías leer ¡Ah, sabías leer ya! ¡Pero la muñeca! ¡Ah! ¡La muñeca! ¡Ay, estas son las! ¡Ay, Antonio! ¡Mira la muñeca! ¡Veamos qué me tocó! ¡Mira! ¿Qué es lo que es esto? ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Yo quiero ese! ¡Ah! ¡Para que juguemos! ¡Mi masa playa! ¡Vamos a hacer hartas figuras! ¡Qué pasa! ¡Pero tú tenés que leerlos tuyos! ¡Hay que compartir! ¡Ya! ¡Mira! ¡Aquí tenemos los juguetes! ¡Oh! ¡Tenemos todos los juguetes! ¡Todos los juguetes ya! ¡A leer, a leer, a leer, a leer! ¡A leer! ¡A leer! ¡A leer! ¿Qué dice ese? ¿Qué dice? ¡Tenés que leerlo! ¡Tenés que leer! ¡Pero no! ¡Tenés que leer! ¡A mí también! ¡O no! ¡No! ¡Pues es de la Annie! ¡Ay, también mío! ¡O qué bueno que diga Antonia! ¡A ver, uno que diga Antonia! ¡Ese dice Antonia! ¡Ah! ¡Mira qué guapona! ¡Ese dice Antonia! ¡Toma! ¡No! ¡Así nomás! ¡Si no, no le doy ningún regalo! ¡Ah! ¡Póngaselo! ¡A ver, a ver! ¿Qué? 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 ¡Por rápido! ¿Qué? 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 ¡Frozen! 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 ¡A ver, este también es para mí! ¡Oy, la Annie que tiene tantos regalos! ¿Cómo te portaste? ¡El pastelazo doble! ¡Oh! ¡Mira, Antonia! ¡Ven a abrir el tuyo! ¡Para que juguemos! ¡Antonia dice aquí! ¡Antonia! ¡Antonia, anda a abrirlo! ¡Antonia, anda a abrir tu regalo! ¡Toma, toma! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ese es tuyo! ¡Abre! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Ropa! ¡Mira, mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡A verlo! ¡Mira que te vayas a ver bonito! ¡Mami! ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡Muestra, muestra! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, mira! ¡Y el vestido! ¡Para acá, para acá! ¡Tírenlo para acá! ¡Para acá, apú! ¡Antonia, no tu vestido! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay, mamá! ¡Oh! ¿Se van a vestir igual? ¡Parece! ¿Son gemelas? ¡Parece! ¡Para que no! ¡Páseselo! ¡Ah, ese es pa' mí, po! ¡Fresca! ¡Fresca! ¡Ese es pa' mí! ¡Toma, aquí hay más! ¡Ay, otro! ¡Anda, otro, otro! ¡Aquí dice Antonia! ¡Ah, dice Antonia! ¡Antonia! ¡Dice Antonia! ¡Apúrate! ¡Ábrelo! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Ábrelo! ¡A ver, Ani, ese! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es, mamá? ¿Qué es lo que es? ¿Para una luz? ¿Qué es lo que es? ¡Oh! ¡Espanta cuco! ¡Espanta cuco! ¡Oh! ¡Espanta cuco! ¡Espanta cuco para que no les dé miedo! ¡Sí! ¡Para hacer! Los que no tienen... Esos son uno para la Ani y uno para la... ¡Para Antonia! ¡Esos son para las de figuritas! ¡Ahí dice Ani y Antonia! ¡Tome! ¡Y ahí dice Antonia! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Yí! ¡Para hacer nada de ahí! ¿Cómo está ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mira, aquí dice Antonia! ¡Yí! ¿Aquí qué dice? Ese es para la mamá. Antonia. ¡Mamá, quiero abrir! Mamá, ese es para ti. Para mí. Fresca. Fresca, patuda. ¿Cuál es tuyo? A ver. ¡Oh! ¿Qué es lo que es? A ver, abre el tuyo. Antonia, no tenéis puro papel aquí. Mira. ¡Abre ese! ¡Antonia! ¡Abre ese! ¡Antonia! ¡Antonia! A ver, a ver, a ver. ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ah! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Ah! ¡A ver, a meter más bulla que la vieja de al lado! ¿O no? ¡Ay! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Sí! ¡Un unicornio! Ya ese es pa' mí. ¡Ya ese es pa' mí también. ¡Mire ese! ¡Mire ese! ¡A ver ese! ¡A verlo! ¡Es un angelo! ¡Un angelo! ¡Un angelo! ¡Mira Antonia! ¡Mira Antonia! ¡Otro más! ¡A ver, a ver! ¡Otro más! ¡Otro, otro! ¡A ver, a ver ese! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Rápido, rápido! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Orégano! ¡Orégano! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, mira la chalita! ¡Ahí tenés más chalas! ¡Ay, qué rico! ¡Ven a abrir este! ¡Ven a abrir este! ¡Antonia, mira! ¡Ven a abrir esto! ¿Lo voy a abrir yo? ¡Eso déjalo ahí! ¡Después lo abrí! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese! ¡Ese! ¡A ver, a ver! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Un espantacuco! ¡Oh! ¡Un espantacuco! ¡Ay, ahora las dos! ¡Ahora tienen las dos para que no peleen! ¡Oye, este! ¡Déjalo acá, po! ¡Déjalo acá, acá! ¡Este dice Anian! ¡Este, este! ¡Toma, este! ¡Este! ¡Oye! ¡A ver, ese! ¡Ya, vaya a abrirlo con la hermana! ¡Deja eso ahí! ¡Después lo abrí! ¡Abrá! ¡Abre! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Las dos, las dos, las dos! ¡Las dos, rápido, rápido! ¡Quién es más rápido, quién es más rápido! ¡Ah! ¡Para las dos ese juguete! ¡A ver! ¡Ah! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡A ver qué es lo que es! ¡Pescinamos la piscina de mi hermana! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Para pescar! ¡Vamos a ir a pescar! ¡Te sentaste arriba de uno! ¡Mira, acá hay otro Ani! ¡Ali! ¿Dónde lo dejaste? ¡Este es para ti! ¡Ah! ¡Para mí! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No le veo el nombre! ¡O sea, ábralo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Una doctora para la Ani! ¡Sí! ¡Una doctora! ¡Ya, la Ani me hace la diálisis! ¡La Ani me hace la diálisis! ¡Ya, la Ani! ¡Vacuna! ¡Sí! ¡Con vacuna para Robertito! ¡Un parche! ¡Eso! ¡Y ese que dice... ¡Eso no lo entendí! ¡Antonia! 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 ¡Ábrelo! 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 ¡¿Qué será? ¡¿Qué será? ¡¿Qué será?! ¡Ese es de la Antonia! ¡Ahí hay otro para la Antonia! ¡Mira! ¡A ver, a ver! ¡Rápido, pues Antonia! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Una silla! ¡Siéntate! ¡Siéntate al tiro! ¡Sí! ¡¿Qué vi aquí?! ¡¿Qué vi aquí?! ¡¿Qué vi aquí?! ¡Ah! ¡Ese no lo viste! ¡Ese no lo habéis visto! ¡Oh! ¡Qué linda la sillita! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Toma! 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 ¡Toma que vayan a la playa! ¡Ah! ¡Vanila! ¡Toma a la playa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vira, mira, a Ani! ¡Síganle, a ver, a ver! ¡No, cuidado con los juguetes! ¡Ahí tira, a Ani, aquí! ¡A Ani! ¡De aquí para allá era! ¡Mira, Lato! ¡Mira, a Ani! ¡También se va a tirar un piquero! ¡Mira! ¡Mira, Ani! ¡Mira, Ani! ¡Mira, Ani! ¡Mira, Ani! ¡Mira como nada la Ani! ¡Como pescado! ¡Ya, nada, nada, nada! ¡Eso! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Ser fea, ser fea! ¡Ser fea, sí! ¡Ser fea, ser fea! ¡Ser fea, ser fea! ¡Toma, toma! ¡Toma, ese! ¡Allá hay otro más! ¡Toma! ¡Allá hay otro! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Qué tiene ese? ¡A ver, a ver! ¿Qué es lo que es? ¡Mmm, qué rico! ¡Me lo van a comer todo! ¡Ah! ¡Ah, no te va a dar! ¡Chocolatita! ¿Qué es lo que es? ¡Fuerte, fuerte! ¡Con los dientes! ¡Ah, qué bonito! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Manta cagadita! ¡A ver, a ver! ¡Otro más! ¡Ah! ¿Lo vaya a bañar? ¿Lo vaya a peinar? ¿Sin pelear? ¿Y el regalo de la mamá? ¿Y el regalo de la mamá lo abrimos al tiro? ¡Armalo! ¡Oh, dejaron la mega cagadita, sí! ¡Ya, el regalo de la mamá! ¡Ah, no lo pisen! ¡Cuidado con esos juguetitos! ¿Qué será? ¡Ya! ¡Un plazo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ese dice Robertito. Ese dice Robertito. ¿Cierto? ¡Se le cayó una pata! ¡El regalo de mi viejito pasado! ¡Ah! Ese es para mí. Mira. ¿Para qué es para Robertito? Para grabar mi directo. ¿Se lo regalamos a Robertito? ¡Sí! ¡Tan reemocionado! ¿Y el regalo de Robertito? ¡Ah! ¡Para mí! ¡Qué grande mamá! ¿De qué es este regalo? ¡Para mi pieza! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Allá está la tuya! ¡Son peleadoras! ¡Ya! ¡Despidamos el video! ¡Chau chicos gamers! ¡Chau chicos gamers! ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Nos vemos chicos gamers! ¡A la vela! ¡Feliz navidad que duró! Aquí están los míos. Después los voy a mostrar yo. ¡Ja ja! ¡Chau!